En la reciente visita que realizó el presidente del partido Nueva Alianza en el Estado, Bersaín López López, dijo no estar de acuerdo con la redistribución que el Instituto Nacional Electoral está impulsando para la próxima contienda electoral de 2016. No es posible que un municipio lo puedas partir en tres, no es posible que tengas que recorrer distancias hasta de cinco horas o un candidato para recorrer su propio distrito local, entonces creemos que tenemos que afrontar el proceso electoral local con la distritación que tenemos actualmente y después del 2016 podamos armar todos los partidos un grupo interdisciplinario que dé una redistritación que lleve el consenso de todos los partidos políticos y que el INE la apruebe. Creo que la redistritación debe de nacer de abajo hacia arriba y el INE no nos puede imponer una redistritación cuando no conoce las circunstancias étnicas, sociales y políticas de nuestro Estado. Creo que en esto coincidimos todos los partidos políticos. El dirigente estatal de Nueva Alianza manifestó que la expectativa que tiene este instituto político es refrendar el 6.9% de votos que obtuvieron en elección del 2013. A nosotros como comité estatal, al comité distrital, a los comités municipales, nos importa mucho tener las representaciones en los municipios y en los distritos. Vamos por ratificar lo que sacamos en el 2013, más del 6.5% de la votación en todo el Estado, aumentar nuestra presencia en el Congreso local, ganar más de seis presidencias municipales que son las que tenemos actualmente, contar con más de 55 regidores en el Estado que son los que actualmente contamos y vamos y aspiramos a ir solos en la mayoría de los municipios y de los distritos locales. Ya tuvimos una excelente experiencia en el 2013. Creo que Nueva Alianza es una opción política real, es una opción política viable. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.